¿Qué es la presencia de la Secretaría de Planeación? ¿Qué es la presencia de la Secretaría de Planeación? ¿Qué es la presencia de la Secretaría de Planeación? ¿Qué es la presencia de la Secretaría de Planeación? ¿Qué es la presencia de la Secretaría de Planeación? ¿Qué es la presencia de la Secretaría de Planeación? En su momento hubo un argumento y creo que fue el hecho de que era muy prematuro, toda vez que en el control político que se realizó, el Secretario de Planeación solicitó que se le otorgara el mes de octubre para que se le diera inicio a este proyecto. Pues, hombre, yo creo que ustedes tienen claro y pleno conocimiento que se terminó el mes de octubre y no hemos tenido ese reinicio del proyecto. Aunque yo les quiero contar algo, conociendo la Administración Pública, pues tampoco es el momento de llegar y decir, oiga, es que no se dio en el mes de octubre. Tengo pleno conocimiento que posiblemente en esta semana se firme el reinicio, se levante esa suspensión por la cual se estaba cruzando el proyecto, pero también les quiero compartir a ustedes la preocupación. En el momento que salga este documento o se le dé inicio a este proyecto, pues estamos enfrentados a tres escenarios. Y el primero de ellos es que el contratista pueda que asuma y diga, voy a continuar dentro de la normatividad, el desarrollo del proyecto. Dos, que el contrato, este contrato sea cedido a X persona mediante unos acuerdos dentro del tema jurídico. Y tres, que definitivamente la Gobernación de Arauca, en cabeza del Secretario de Planeación y su equipo, tengan que ejercer las multas y ejercer todo este tema jurídico al que legalmente hoy tendría derecho la Gobernación. Bueno, entonces, conociendo este tema, pues hoy me obligué nuevamente a venir aquí y a manifestarles a ustedes la necesidad de definir una fecha para hablar de la vivienda del municipio de Arauquita, de este proyecto tan importante. Y les decía que me agradó escucharlos, porque precisamente cuando se habla del proceso administrativo, cuando se habla de visualizar, eso es lo que tratamos nosotros, eso es lo que trata la comunidad cuando solicita que se fije una fecha para la audiencia del municipio de Arauquita. Es precisamente articular ese trabajo entre ustedes que hoy ejercen el control político y el control político que podemos nosotros ejercer desde la comunidad. Entonces, es reiterarles a ustedes esta importancia de contar con esta fecha, yo diría que, y respetando plenamente, porque es una decisión de la corporación, definir si ven viable dentro del proceso llevar a cabo esa audiencia del municipio de Arauquita, o es que definitivamente esta articulación que hoy brinda la comunidad hacia la Asamblea y que hemos venido desarrollando, pues de repente no tenga como ese peso suficiente para que se realice. Yo hoy me acordaba, doctora Mercedes Rincón, doctora Alexa, María Isabel y Anzola, hoy me acordaba el día que les dije, como hemos venido haciendo un ejercicio frente a este proyecto, frente a este contrato, porque ya dejó de ser un proyecto sin un contrato, pues vamos a estar a la par de lo que nosotros o yo en su momento pueda aportarle a las comunidades que hoy piden a grito la construcción de sus viviendas en el municipio de Arauquita. ¡Gracias!